Soy inofente Soy inofente, no soy inofente Que me cuentan de todo lo que te pasa Existe el bien, también existe el mal Existe Dios y existe el alcalde Al mal y no te devolveré Mucho dinero, lo pobre no veo Soy inofente, no soy inofente Me preocupa tengo si la vida te maltrata Soy inofente, no soy inofente Tú que me cuentan de todo lo que te pasa Pero me han dicho que ha pepado a nadie Y que no te quede a nadie En un rincón vas a morir A mí de nunca me ha gustado la primera Le da igual tu pregunta Que me tienen que matar Y si puede Soy inofente, no soy inofente Me preocupa tengo si la vida te maltrata Soy inofente, no soy inofente Tú que me cuentan de todo lo que te pasa Aunque me encuentres solo Nada debo temer Que me ha sufrido caí Después que mato a ver Aunque me encuentres solo Nada debo temer Que me ha sufrido caí Después que mato a ver Soy inofente, no soy inofente Me preocupa tengo si la vida te maltrata Soy inofente, no soy inofente Tú que me cuentan de todo lo que te pasa Soy inofente, no soy inofente Soy inofente, no soy inofente Soy inofente, no soy inofente Mira que soy inofente Soy inofente, no soy inofente Soy inofente, no soy inofente Soy inofente Gracias.